A la dos, silencio que tu no sabes na', jajajajaja Si quieres te lo digo en inglés, chera Ya se que tu eres aprendiz de todo, ya se que no eres titular de nada Y has discutido sobre muchos temas, pero mi socio ninguno gana más Porque no sabe nada de pintura, ni no conoce nada de fútbol Ni mucho menos de literatura, pa' que te haces Pa' que te haces Si están hablando de fotografías, de medicina o de carpintería Y si de música se trata el tema, tu lo discutes sin ninguna pena Que si el merengue no es dominicano, que si la salsa es la música cubana Que en francina es norteamericano, pa' que te haces Pa' que te haces Pa' que te haces De todo pancho lo que más me asombra Es que te falta lo que a un buen cubano Si en la música no tienes bomba Y en el deporte te vas de la mano Porque no sabes nada de pelota